Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 29 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. Raúl Mijango, ex mediador de la tregua entre pandillas, murió a los 64 años este lunes 28 de agosto. Así lo confirmó un familiar del ex líder guerrillero a su abogado. El mes pasado, su abogado defensor Mauricio Ramírez dijo a la prensa gráfica que Mijango se encontraba en una situación médica grave, ingresado en cuidados intensivos. Mijango cumplía una condena de 13 años por el delito de extorsión agravada. En junio de este año, su defensa solicitó una libertad anticipada debido a su estado de salud. Sin embargo, un juzgado no le concedió el beneficio por considerarlo un riesgo social. La Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Alberto Romero se negó a suspender el proceso luego de que el abogado defensor del funcionario alegara que existen vicios en la solicitud presentada por la Fiscalía, dado que el proceso civil contra Romero aún no finaliza. Parada solicitó suspender el proceso de antejuicio y desafuero. Sin embargo, luego de los argumentos del defensor, los diputados votaron en contra de la solicitud. La comisión quedó abierta y sesionará de nuevo el miércoles 30 de agosto. En esa fecha, recibirán las pruebas ofrecidas por cada una de las partes, incluyendo testimonios de peritos judiciales, así como pruebas documentales. El juzgado segundo de instrucción llevó a cabo la audiencia preliminar en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y dos empleados de la misma alcaldía, quienes están acusados de los delitos de apropiación en retenciones de cuotas laborales e incumplimiento de deberes, cuyo monto total asciende a 5 millones de dólares. La audiencia preliminar se realizó a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, esto a pesar de que el caso no tiene reserva. El pasado 9 de agosto, Mason fue absuelto en otro caso judicial por los delitos de apropiación indebida de retenciones tributarias y por incumplimiento de deberes. El juzgado tercero de instrucción suspendió la audiencia preliminar, agendada para este martes, en el caso de sobresueldos por la falta del imputado Calixto Mejía, quien guarda prisión en Mariona. Además, tanto la defensa técnica como la fiscalía habrían presentado escritos que aún no se han resuelto. De acuerdo a las declaraciones de los abogados, de los cinco exfuncionarios, tres estarían solicitando un proceso abreviado. Eduardo Cardoza, abogado de la exministra de Educación Erlinda Handal, dijo que ya negociaron el procedimiento abreviado. Además, sostiene que pidió la separación de los juicios por todo el tiempo que lleva el caso. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.